La Real Mastranza de Caballería de Ronda ha presentado el programa de actividades para 2023 con motivo de su 450 aniversario. Saludos, muy buenas noches, bienvenido a los informativos de 101TV Ronda y estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. Ronda apostará en Fitur por dos proyectos, principalmente Ronda Sostenible y la segunda edición de la Vértigo Fashion Bridge. La ciudad ha acogido este martes una jornada de puertas abiertas de la Universidad de Málaga en colaboración con el Ayuntamiento de Ronda para informar a los alumnos sobre toda la formación que se ofrece desde la Universidad Malagueña. Las agresiones a sanitarios en Andalucía, tanto verbales como físicas, se han convertido en una lacra contra la que siguen luchando los profesionales de la sanidad. La Real Mastranza de Caballería de Ronda ha presentado el programa de actividades para 2023 con motivo de su 450 aniversario. En el acto de presentación se han explicado las diferentes actividades que se van a desarrollar bajo el marco de esta efeméride que incluye los eventos propios de todos los años y que suponen citas ineludibles en el calendario cultural como el encuentro músico-filosofía, el concurso de exhibición de enganches o la corrida goyesca o la propia ceremonia de becas y premios universitarios que este año celebrará su vigésimo sexta edición. Además se llevarán a cabo eventos especiales como la inauguración del Museo de la Tauromaquia con un renovado itinerario museográfico, presentaciones de publicaciones propias y así mismo se desarrollarán diferentes cursos con temática histórica de la mano del Centro de Estudios de la Nobleza y se organizará el Congreso Internacional Genealogía en el que se presentará el archivo de la Real Maestranza. Porque cumplir por 250 años siempre es una torre clara en cualquier entidad, pero más que cumplirlos es importante que una entidad como esta siga viva, siga teniendo influencia y siga cumpliendo la función en el siglo XXI y cumpliendo la función en el siglo XXI. Estas instituciones para activos tienen dos peligros, que son el aducinamiento y la dilución. El aducinamiento se produce por confusión entre formas y fondo y por excesivo apego a cada detalle que la regla. Eso acaba acartonando y extremizando el funcionamiento de la institución. El otro peligro, la dilución, es el peligro contrario. El excesivo cambio, según el capricho de cada junta de gobierno, la excesiva adaptación a las juntas de cada momento y en consecuencia la pérdida del recuerdo inicial y del futuro a largo plazo. Ambas cosas convierten a muchas instituciones, tan viejas como esta, en integrantes. En nosotros, estos peligros los han sorteado con las juntas y directivos que han estado aquí durante cuatro años y medio, han salido a sortear estos peligros con inteligencia, con despreza y los en el final, porque también hay que recordar que hasta hace menos de 40 años toda la actuación de esta metranza se ha hecho con los impulsos de las condiciones metrónicas. Este ciclo lo han seguido y lo han seguido desde el siglo XVI hasta hoy. Yo en estos actos presumo siempre, sin que me permite la modestia, entonces que tenemos un excelente Junta de Gobierno, gente entregada, capacitada y generosa, y sobre todo que tenemos un equipo profesional, pero en este caso, ni la Junta de Gobierno ni el equipo profesional tiene el mebranito alguno, porque es simplemente el trabajo de la cosa preferida en cuatro siglos y medio lo que nos permite celebrar hoy estos 450 años. A lo largo de los 450 años de existencia, esta institución se ha organizado de tres formas muy distintas. Primero, con una cofradía bajo la oración del Santo Espíritu. Después, con una procuración nobiliaria y, por último, en el marco de la Constitución de 1978, como una entidad sin ánimo de lucro dedicada a fines de interés general. Nos sentimos especialmente orgullosos y responsables por la declaración de utilidad pública que en el año 2002, según la Junta de la Lucía, las asociaciones de utilidad pública son un instrumento dinamizador de la realización de actividades de interés general, lo que supone un claro beneficio para la colectividad. La definición capta perfectamente lo que nos intentamos conseguir en el ámbito de nuestros fines, aquí, en Londra y más allá. En fin, la Real Maestralda nació en 1573 con una ocupación de personas llamadas a aportar sus recursos y tiempo al interés general y, más de cuatro siglos después, mantiene la misma presencia. Una asociación privada al servicio de utilidad pública. Su razón de ser era ronda por su ubicación y podemos decir que nuestra razón de ser hoy y de mañana, el legado cultural que hemos creado, conservado y que queremos acrecentar y seguir difundiendo en el futuro, pone parte de la identidad de Roto. Hablo como comisante de plaza. Calvo que desempeño con mucho honor desde que soy miembro de la cinta de gobierno de la Real Maestralda. Pero mi vinculación a ronda, podría decirse, es como la de muchos de ustedes. Ancestral. Mi bisabuela, lo que se aparté, me está a la hora, entre otras cosas, de la casa del Rey Moro y luego muchas otras cosas más. Una gran mecenas de ronda. No es que yo quiera copiar y no mi intención al principio no era venir aquí a copiar a la misa rica. No, no, no. Yo a lo que le mande. Porque ella era muy grandiosa y todo lo hacía a lo grande. Espero que no le mande, no tienen que hacer una cosa así como el Rey Moro. Le diré, le diré a todos estos que en un momento, antes de comprar mi casa, mi marido no conocía la casa del Rey Moro. Y entonces le dijo, ¿vosotros no tenéis una casa en ronda? Le digo, sí, sí. Bueno, pues yo te la compro. Digo, por favor, primero sube. Subo del tamaño que tiene y mira a ver si tienes ganas de arreglar esa barbaridad. Bueno, lo que tenemos ahora es una cosa que me tiene totalmente enamorada. Cada vez voy a venir más a ronda y porque está en frente del puente y bueno, es mi gran ilusión. Porque este proyecto tan amalgamado a lo largo de 450 años es un desafío a integrar, integrar actividades, contenidos, historia. Hay un sinfín de disciplinas y materias que nosotros podemos extraer de los más de 450 años que nos transmiten un fondo documental interminable. Digo interminable porque para los archiveros bibliotecarios de esta casa es una labor sin fin que empezamos hace más de dos décadas y en la que continuamos apasionadamente para poderlo presentar en este 2023. Y esto tiene detrás de sí no solo el esfuerzo de recursos de tiempo y de dinero, tiene la necesidad de un criterio científico. Saber que esto va a ir directamente al usuario, al investigador, al aficionado. De la misma manera que en una plaza de todos está abierta al público, a centenares de miles de visitantes a todo año que gracias a esa icono, como a otros tantos hitos de la ciudad de Ronda, podemos dar una respuesta de su historia, pero también de su futuro. Y esto es el futuro. Estamos hablando de un presente en el futuro que me permito presentar con este landing de la página web que recorre los más de 450 años y los acontecimientos más importantes que estamos hablando a lo largo de esta historia. Cabe preguntarse cuántas instituciones en España puede exigir el hecho de cumplir nada menos que 450 años, 40esimo, 50esimo aniversario. Bueno, gracias. Tomamos nota. El primer viaje en la iglesia con el príncipe Felipe, como se nace, ya 17 años, y fue la representación de su padre, Rodrigo Juan Carlos, a celebrar los actos de Aníbal, que se ha venido a la fundación de la ciudad de Cartagena de Indies en Colombia. Y era el trisequicentenario de Cartagena de Indies. Por eso ya empezamos a hacer un tipo de entregamiento de esto. Pues la respuesta a esta pregunta resulta en la novia que por ello es necesario hacer todo lo posible para que no pase la mentira y que la sociedad pueda conocer primero y reconocer después su valor. La Real Maestralanza de Valería de Ronda alcanza en este 2023 sus primeros cuatro siglos y medio de historia y tiene todo el derecho a cerrarlo por lo que supone de auténtico hito en la verdadera memoria histórica del país. Una celebración que es también agradecimiento a todos los que han seguido su trayectoria a lo largo de este tiempo, a las instituciones académicas, universitarias, a la sociedad en general y, cómo no, a la ciudad de Ronda que construyó su pasado, acoge su presente y proyecta también su futuro. Hablamos de una institución que tanto ha hecho y tanto hace por la cultura con mayúsculas, por la cultura en sentido amplio, convirtiéndose en fiel depositaria de un impresionante patrimonio que es guardado y conservado con el esmero que merecen sus votos. Su biblioteca, 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 su el rey Fernando Católico Návimos. Uno lo estudió, pero ve su firma y ve su documento, que solamente es como un aborazo en la conciencia y en todo lo que tiene de interés cultural. La Unidad de Cuidados Intensivos del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga recibió ayer por primera vez la certificación de calidad de sus servicios por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, AXA, entidad de la Consejería de Salud y Consumo. Esta certificación reconoce la excelencia de los procesos desarrollados por la Unidad para ofrecer los mejores cuidados intensivos a la población de Ronda y su comarca y demuestra el compromiso de su equipo con la mejora continua. La obtención de este distintivo garantiza que la actividad de la Unidad se ajusta a los estándares definidos en el manual de certificación de la AXA y que evalúan aspectos referidos a la organización de la actividad, la accesibilidad y continuidad de la atención, los derechos de los usuarios o la seguridad de los procesos. Ronda ha partido para la Feria Internacional de Turismo de Madrid Fitur esta mañana con dos novedosas propuestas que presentará en la jornada del miércoles y el jueves en el stand de Andalucía. Se trata de los proyectos Ronda Sostenible y la segunda edición de la Vértigo Fashion Bridge que buscan atraer a segmentos de alto poder adquisitivo empleando la cultura eco-friendly y de la moda como atractivos principales. Solo señalar que la segunda edición de la Vértigo Fashion Bridge, la pasarela de moda sobre el Puente Nuevo de Ronda, será otro de los proyectos que buscan atraer turismo a la capital de la Serranía durante el año. La cita, que tendrá lugar el 20 de mayo, contará con los diseñadores Vittorio y Luquino como padrinos de excepción. Hoy, una delegación de turismo de Ronda parte a Fitur y lo hacemos en estas BAMs que nos van a acompañar durante toda la semana que vamos a estar en Madrid. Turismo de Ronda va a tener dos citas importantes en IFEMA, en Fitur. Una de ellas será el miércoles con el proyecto Ronda Sostenible en el que pretendemos ser uno de los primeros destinos sostenibles de España. ¿Por qué queremos ser un destino sostenible? Porque estamos notando que cada vez hay más sensibilidad con respecto a este asunto para los turistas que vienen. Cada vez quieren dejar menos huellas de carbono y que Ronda sea un destino sostenible va a atraer a este tipo de turistas. Para ello, hemos contado con una consultora que se ha puesto a disposición de los empresarios de la ciudad para conseguir este distintivo en lasprincipales.com. Además, el jueves tendrá lugar otra presentación en la que presentaremos la segunda edición de la Vértigo Fashion Bridge. Para esta edición nos va a acompañar Victorio y Luquino. El año pasado nos acompañó Agatha Ruiz de la Prada y este año los padrinos serán Victorio y Luquino que nos acompañarán en Fitur. Además, contaremos con el rondeño Javier Perdigones y daremos más detalles a lo largo de las próximas semanas. Por tanto, el próximo 20 de mayo tendremos la Vértigo Fashion Bridge como le digo, con Victorio y Luquino como padrinos de esta edición. Y además vamos a desarrollar una acción de street marketing. Vamos a sacar la promoción de Ronda fuera de la feria, fuera de IFEMA, con estas tres bands que nos van a acompañar, como les decía, por Madrid, siendo Madrid el epicentro del mundo durante estas semanas con miles y miles de profesionales del sector turístico que vienen a Madrid a hacer negocio y a conocer la competitividad y la oferta de los destinos. Y por tanto, Ronda va a estar impactándole en todo momento, tanto por el centro de Madrid como por los alrededores de IFEMA. Quiero dar las gracias a la delegación que va a conformar Turismo de Ronda porque nos acompaña tanto la alcaldesa como presidenta, así como el Consejo de Administración de Turismo de Ronda, empresarios de la ciudad y también nos van a acompañar nuestras damas goyescas como imagen de nuestra ciudad, así como su presidenta. Ronda ha acogido este martes una jornada de puertas abiertas de la Universidad de Málaga, en colaboración con el Ayuntamiento de Ronda, para informar a los alumnos preuniversitarios sobre toda la formación que se ofrece desde la Universidad Malagueña, así como de los procesos de acceso. Nosotros venimos a explicar, a hacer nuestro trabajo, a explicar en qué consisten los grados de la universidad y concretamente yo en qué consiste la prueba de acceso a la universidad que todavía no ha cambiado, que les abobia mucho, luego se tranquilizan más porque Ronda además excede en la convocatoria ordinaria y los estudiantes examinan aquí, es una cuestión de que no se tengan que desplazar a la Málaga capital y que puedan examinarse aquí, lo que les da muchísima más tranquilidad. Luego quiero agradecer a la Fundación porque cada año y cada vez me seguís sorprendiendo, llega uno y está todo organizado y eso no es fácil, que funcionen los ordenadores, que los proyectos estén, que la ENARA esté, eso no es fácil. Y ellos lo hacen siempre y lo hacen siempre con un carácter, con una sonrisa, con unas ganas y todo, todo por agradar. Así que yo lo único que me queda es el agradecimiento, reiterar el agradecimiento al Ayuntamiento, reiterar el agradecimiento a la Fundación y esperar que los estudiantes aprovechen esta jornada y que decidan estudiar en la Universidad de Málaga, que es la universidad de todos los malagueños y de todos los que no son malagueños y quieren estudiar allí, porque Málaga si algo tiene, es la hospitalidad que da a cualquiera que haya. Como nos encontramos en Ronda, siempre nos encontramos tremendamente cómodos, la Fundación no es más que el instrumento de la universidad, que ejecuta el programa Destino UMA. Gracias a esa confianza que nos da el vicerrectorado, somos nosotros quienes lo materializamos gracias a un personal excelente. Obviamente no podríamos hacerlo si la convivencia del Ayuntamiento, del concejal en particular, de Ángel, pero también de Maripaz, de la alcaldesa, que se implica mucho en todos los temas universitarios. Para la universidad, Ronda, es un eje clave, ya lo ha dicho Ángel antes. No solamente tenemos un centro asociado, y está en fase de estudio, la implantación de una titulación nueva, sino que somos sede y lo que influye en la fundación, después sobre el verano también, solamente hay cuatro en toda la provincia, y es de Cana, es de Madrid histórica. Por lo tanto, la vinculación de Ronda y la Universidad de Málaga es tremenda. Lo ha dicho Ángel, lo ha dicho y así, lo digo yo, lo dice el rector, somos la universidad de toda la provincia de Málaga. Y Ronda es un eje clave y vectorial para todos nosotros. Por lo demás, venimos aquí a exponer nuestra universidad, y la exponemos con mucho orgullo, como siempre decimos, y volveré a repetir ahí dentro, estamos muy orgullosos de ella, estamos muy orgullosos de ella, nos encanta exponerla, y más en un sitio como Ronda, con un público, con unos institutos, con una localidad tremendamente potente, con un núcleo de alumnado, que antes te entendía más a otras universidades, y ahora tiende más a la Universidad de Málaga, con lo cual nos congratula. Hoy tenemos las jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Málaga, la universidad de toda la provincia de Málaga, que hoy presenta en Ronda unas jornadas de puertas abiertas para orientar sobre todo a nuestro alumnado de bachillerato con el proceso en el que se encuentran ahora, previo ya casi que a la finalización del curso, a la prueba, a la EBAU, que marcará su futuro con respecto a su formación académica. La Universidad de Málaga, como todos los años, tiene bien venir a Ronda, a su municipio, a explicar a todos los alumnos cuál va a ser el procedimiento que tienen que seguir y, sobre todo, explicarles cómo son las distintas carreras, que se imparten en la Universidad de Málaga, en su sede de Málaga, porque, como sabéis, en Ronda también, pues somos sede de la Universidad de Málaga, tenemos aulas delegadas con la escuela de enfermería y, además, estamos avanzando en intentar conseguir nuevos estudios universitarios, sobre todo en el grado de fisioterapia. La pasada semana se hizo entrega del estudio que tenía como previo para ver la viabilidad de la implantación de este grado en nuestra ciudad y, pues, estamos esperando que se analice por parte de los expertos de la Universidad de Málaga para mantener una próxima reunión de la comisión mixta. Las agresiones a sanitarios en Andalucía, tanto verbales como físicas, se han convertido en una lacra contra la que siguen luchando los profesionales de la sanidad. Hoy el sindicato médico se ha concentrado a las puertas del centro de salud de Ronda Norte a modo de protesta, donde estos días, de atrás, dos médicos de la comarca recibieron hace unos días amenazas e insultos con tintes xenófobos. Desde el sindicato médico reclaman más seguridad en los centros y más profesionales y recursos porque eso mantendrá también la calma de los pacientes. Estamos denunciando las últimas dos agresiones que ha habido en esta área que desgraciadamente, como veis, al igual que en el resto de la provincia de Málaga, que es la provincia donde más agresiones se han registrado en el SAC en el último año, aquí en esta zona, aunque no lo pareciera, pero también de vez en cuando los usuarios se enfrentan a los sanitarios y bueno, en esta ocasión han sido agresiones verbales pero esperemos que no vaya la cosa más ni en número ni que pasen a la agresión física, que en este momento en la provincia de Málaga casi el 20% de las agresiones son físicas y esperemos que no vuelvan a repetirse. Estamos aquí para concienciar a la población de que la solución no está en agredir a los sanitarios y sobre todo en sensibilizar también a la administración que parte también de la dirección del área ya está hoy aquí, se lo agradecemos que estén también aquí y le seguimos pidiendo primero que una buena gestión de la sanidad pública es una de las causas que va a disminuir probablemente esa tensión que sufren los usuarios que muchas veces le llevan a la agresión, un buen funcionamiento de la sanidad pública con lo cual cuando faltan médicos hay que ponerlo, cuando no están hay que sustituirlo, no se puede machacar a los profesionales que ahora tenemos porque si no los pocos que hay se nos van a ir. Ahora te contamos en breve el resto de las noticias de Málaga, Andalucía, España y el mundo. Y vamos con la polémica de la semana que está relacionada con la sanidad. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy este requerimiento de inconstitucionalidad a Castilla y León por el protocolo antiaborto que quiere impulsar la comunidad y que a ojos del gobierno sale de sus competencias y condiciona a las mujeres en su decisión de detener el embarazo. El gobierno aprobará un acuerdo para declarar incompetente a la Junta de Castilla y León cuando actúe contra la ley del aborto. Para que cese inmediatamente en cualquier retroceso de derechos de las mujeres. Es un requerimiento de incompetencia porque están extralimitando las competencias que tiene el gobierno de Castilla y León. Y ha adelantado actuaciones en caso de que se vulnere este derecho. Vamos a requerirles para que en el caso de que no den una cumplida respuesta y satisfactoria a este nuevo requerimiento iniciar acciones ante el Tribunal Constitucional en defensa de los derechos de las mujeres. Ahora la Junta de Castilla y León tiene un plazo de un mes para contestar. El Consejo de Ministros adoptará este acuerdo dos días después de realizar un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. El delegado municipal de deportes Carlos Mirasol ha presentado junto a Juliana Aceves presidente del club Kilómetro 1 la 19ª Carrera de Cross Ciudad de Ronda que se celebrará el próximo 29 de enero y en el que se cuenta con la colaboración de la Diputación de Málaga ya que forma parte del Circuito Provincial de Atletismo. El circuito volverá a estar en el entorno del Patronato Militar Virgen de la Paz y sólo matizar que se trata de una prueba deportiva para todas las edades. Para presentar esta nueva jornada deportiva o el nuevo evento deportivo que organizamos desde nuestra área empezamos enero terminamos hace poco con la San Corbata cerramos el 2022 e iniciamos el 2023 con el Cross Campo otra vez que vamos a organizar en el Patronato Militar Virgen de la Paz y que va a ser al final de este mes decir que el 29 de el 29 de enero decir que que bueno que es una satisfacción volver a a organizar esta prueba de volver a colaborar con la Diputación Provincial entre dentro del Circuito Provincial de Atletismo y bueno darle la posibilidad a los niños y niñas de nuestra ciudad y a todos los que quieran correr ya adultos hasta más de 60 creo que es la categoría tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda es de lluvioso las temperaturas se mantienen y la máxima será de 10 grados y la mínima de 5 el viento soplará a una velocidad de 11 kilómetros hora y la humedad relativa del aire es del 85% Ya saben que pueden seguirnos en 101televisión 101tv.es y redes sociales mañana arranca la Feria Internacional del Turismo en Madrid Fitur y en 101televisión tendremos programación especial y en directo desde las 11 de la mañana allí Andalucía mostrará lo mejor de sí pero hoy prestamos atención a la apuesta de Jerez que aprovechará la celebración del centenario del nacimiento de Lola Flores como atractivo y en la la espuma . Gracias por ver el video